Los mejores 5 productos para un cuidado perfecto, conoce el Mijuomini. La Ambernick RG35XX consola de juegos portátil es increíble. Soy un gran fanático de los juegos retro y esta consola no me decepcionó. Tiene una gran variedad de emuladores compatibles, y puedo jugar más de 5000 juegos diferentes. La pantalla IPS de 3.5 pulgadas es nítida y brillante, lo que hace que los juegos se vean geniales. Además, tiene una gran capacidad de almacenamiento de 64 GB, así que nunca me quedo sin espacio para mis juegos favoritos. Esta consola es perfecta para llevarla a cualquier lugar en el que quiera jugar, incluso durante largos viajes en coche o en avión. Definitivamente, recomiendo la Ambernick RG35XX a cualquier fanático de los juegos retro. He estado usando la consola retro SF900 por un tiempo, y estoy muy impresionado por la cantidad de juegos que vienen preinstalados. La conexión HDMI es muy fácil de utilizar, y la selección de juegos de diferentes consolas lo hace muy divertido. Además, la función de guardado de partida es muy útil para aquellos juegos largos que no quieres perder tu progreso. La calidad de imagen es excelente, y la experiencia de juego en general es muy buena. Definitivamente recomendaría esta consola retro a cualquier amante de los juegos clásicos y nuevos. Es una excelente opción para días de lluvia o para una tarde de juegos con amigos. Recientemente compré la consola retro portátil de Silvergear, y la verdad es que estoy muy contento con mi compra. Viene con 240 juegos clásicos divididos en 6 categorías, lo que la hace perfecta para pasar momentos divertidos tanto para niños como para adultos. Me encanta su tamaño pequeño y portátil, lo que hace que sea muy fácil de llevar en cualquier lugar. Además, el diseño en gris es muy elegante y atractivo. Definitivamente aconsejo adquirir esta consola retro para pasar horas y horas de diversión. Acabo de recibir la consola retro Miyo Mini Plus, y estoy realmente impresionado por sus características y funciones. Con una pantalla de 3.5 pulgadas, y 64G de almacenamiento interno, tiene mucho espacio para almacenar todos mis juegos favoritos de Game Boy y Nintendo. Además, el sistema operativo Open Source Linux me permite personalizar la consola y agregar juegos adicionales. La consola de juegos portátil también viene con un estuche de transporte de alta calidad. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y definitivamente recomendaría la Miyo Mini Plus a los amantes de los videojuegos de sistemas heredados. Compré el Miyo Mini Plus y me encanta su aspecto retro y su pantalla de alta resolución. La gran cantidad de juegos clásicos integrados hace que sea un gran entretenimiento para pasar el tiempo libre. Además, la capacidad de la tarjeta TF de 64G permite una mayor cantidad de juegos descargables. Lo mejor de todo es que es compatible con Wi-Fi, lo que me permite jugar multijugador con amigos. Definitivamente recomendaría la Miyo Mini Plus a cualquier amante de los juegos retro portátiles. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video.